¿Quieres saber cómo aprovechar las mejores oportunidades de inversión, sean cuales sean tu salario y tus conocimientos de finanzas? ¿Te gustaría aprender a planificar tus finanzas personales para asegurarte una jubilación digna? Descubre la respuesta a estas y otras cuestiones fundamentales de educación financiera durante la segunda jornada de inversión y finanzas personales del Instituto Juan de Mariana. El jueves 28 de abril, en la sede de la Fundación Rafael del Pino en Madrid, aprende a organizar tu ahorro e inversión con las recomendaciones de los mejores especialistas. Consulta todos los detalles y el programa en www.juandemariana.org. Súbete al tren de la educación financiera y empieza hoy a construir tu bienestar futuro. Os cito a todos en las próximas jornadas de finanzas personales que organiza el Instituto Juan de Mariana. Será el día 28 de abril en la Fundación Rafael del Pino. Espero veros a todos donde hablaremos de cómo invertir en un entorno complicado y de cómo buscar valor en el mercado en el que nos encontramos. Gracias por ver el video.